Desde que te vi, a mi mente me llegaron mil memorias Pero tuve que proseguir, y continuando me dejamos nuestra historia Como te hicieras en mi, y lo que hacías por mi Me tocabas una vez, ya vía sin clave Pues sin censura, como dice, desnuda, y si no te acuerdas, yo te aboré Por la pingo ganas de ti, y debo olvidar esos tiempos viejos No hay manera de discutir, y derretir sobre tu cuerpo y el hombro